El voluntariado Damas de Rosado está compuesto por 17 personas que diariamente entregan su tiempo y dedicación a colaborar con labores de orientación y guía para los usuarios que asisten por consulta ambulatoria al consultorio de especialidades del hospital local, labor que ejercen el sistema de turno en su mayoría durante la mañana. Nosotros venimos aquí a ayudar sobre todo al adulto mayor. Ellos vienen acá, a veces vienen solitos y no vienen con alguna ayuda, nada, un apoyo, nada. Entonces nosotros estamos para apoyarlos para que ellos no hagan una filita, nada, sino que sacarle nosotros la hojita de R, timbrársela y entregársela al servicio que ellos van y una labor muy bonita lo que nosotros hacemos acá porque todo el mundo, todo el mundo los quiere, los respetan. Aquí lo han abierto las puertas a nosotros muy grandes, el director, el doctor Mario Carmona, la cita Leila Valladares, don Johnny Sepúlveda, todo, la cita Javiera, a todos nosotros, yo especialmente en nombre de todas mis compañeras, les damos las gracias más que más en agradecimiento porque son unas personas que a nosotros los ven en el pasillo donde están. Buenos días, damas, como están y que sigan adelante, muy lindo lo que ustedes están haciendo y lo venimos a dar de corazón. Dijo la presidenta de las damas de Rosado que en forma permanente realizan turno en el centro asistencial. Todas tenemos un turno día a día, el día lunes, el día martes, ningún día de lunes a viernes, ningún día no se ve una dama de Rosado, todos los días hay damas de Rosado. ¿Y fundamentalmente trabajan con los adultos mayores? Con los adultos mayores nos trabajamos, pero sí apoyamos, estamos con ellos acá adentro, los ayudamos, que es lo principal, ayudarlos, estamos nosotros para orientar a la gente que llega acá. Sobre todo con el adulto mayor, si necesitan algo, nosotros los tomamos del brazo, nos los avergonzamos, vamos donde ellos van, allá vamos con ellos. Las personas que quieran integrarse a esta institución, ¿cómo deben hacer? ¿Con quién deben contactarse? ¿Cómo hacerlo? Conversar, llegar acá al hospital a conversar con la Citala y la vaya a dar y que ella es nuestra jefa. Ya. Y tener, entregar de corazón, no lo que nos sobre, tener voluntad, más que más es voluntad venir a dar, aunque nos cueste, venir a entregar nuestro granito de arena a lo que estamos haciendo nosotros. En la actualidad, este voluntariado es presidido por Alicia Melgarejo Durán, como secretaria Alejandra Díaz Román, tesorera Ana María Castro y Relaciones Públicas Lilian Giancao Soazo. Durante este aniversario, el voluntariado recibió el saludo del director del centro asistencial, doctor Mario Carmona, profesional que reiteró el agradecimiento a la loable labor que ejercen. Era uno de los principales accesos del hospital y que está basado en el trato amable y que espera cada usuario cuando acude en busca de una atención médica.